Ya no queda un sueño convertido en ilusión y es un mañana nuevo por conocer California ha muerto, se ha acabado el amor libre y el condón ha estrangulado al placer No soy Lennon, ni tu Genis, ni esto está empezando otra vez Somos hijos de la prisa en las redes de Bill Gates Ya no estamos en los años 60 y esto no tiene nada que ver Ya no soy un sinvergüenza que tocaba en un conjunto Nadie se acuerda del verano, del amor, del fusil y de la flor, del ritel contra el estén Ya no hay utopías, ahora ritmo en princesía, a las divas del papel cuché Benito, ya no me pone el esquío en vaqueira Beret Hoy los hippies lucen traje y conducen Mercedes-Benz Ya no estamos en los años 60 y esto no tiene nada que ver Ya no soy un sinvergüenza que tocaba en un conjunto Yo siento tener hoy esta sensación Al ver los postres de mi habitación Hoy nadie ya quiere luchar Acumulando contaminación Falsas promesas quedaron atrás Los viejos ídolos no volverán Trato a gritar sin faltar a su cita con la revolución Ya no estamos en los años 60 y esto no tiene nada que ver Ya no soy un sinvergüenza que tocaba en un conjunto Ya no estamos en los años 60 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 Ya es Ivana Hola ¿Pero por qué? ¡Molifexas!